Estepona acogerá el primero de los cuatro campus que el seleccionador nacional de fútbol Vicente del Bosque impartirá este verano en España a su regreso del Mundial de Brasil. Madrid, Salamanca y Palma de Mallorca serán las otras sedes de este evento deportivo que por segundo año consecutivo alberga también Estepona. El campus de Vicente del Bosque arranca el 30 de junio con el fin de inculcar a los más jóvenes los valores que les harán mejores personas en el futuro, además de las nociones básicas del fútbol. Para ello los organizadores volverán a disponer de las instalaciones del campo de fútbol San Fernando Polideportivo Municipal Santo Tomás de Aquino y este año como novedad del Complejo Turístico de los Pedregales donde los participantes que lo deseen podrán permanecer en la modalidad de internos rodeados de naturaleza y con instalaciones dotadas de piscina, comedor, aulas y campos deportivos. El campus se desarrollará de 9 a 14 horas y los alumnos podrán inscribirse por semana o por quincena con precios que oscilan entre los 200 y los 350 euros. La actividad reina será el fútbol en sus diferentes categorías, 11, 7 y sala, aunque también se practicará entre una y dos horas diarias de baloncesto y la última hora de cada día se destinará a un baño en la piscina municipal. El campus de Vicente del Bosque está destinado a jóvenes de entre 6 y 15 años quienes estarán controlados en todo momento por monitores especializados y socorristas. A media mañana habrá descanso para tomar un zumo o un refresco en la zona refrescante. El plazo de inscripciones ya ha comenzado en la web cmvicentedelbosque.com y las plazas son limitadas. Para Estepona supondrá una importante promoción en canales de televisión nacional que cubrirán este evento deportivo y donde se emitirán spots publicitarios relacionando el nombre del municipio con Vicente del Bosque, el seleccionador que hizo a España campeona del mundo.